¡Aquí cabemos todas, porque todos y todas vivimos en un mundo con todos los colores del arco iris! ¡Feliz Orgullo! ¡Bravo! ¡Míralos! 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 ¡Esta es la fiesta, Madrid! ¡Arriba el Orgullo! Los acordes tan pegadizos de esta melodía desempolva la memoria hasta alcanzar los 80, cuando unos pocos cientos de personas desfilaban en las primeras marchas del Orgullo para defender sus derechos. Una letra cargada de dobles sentidos convirtió la canción de Alaska en himno. Algunos de aquellos veteranos estaban sobre el escenario, solo que ahora la fiesta que celebra la diversidad sexual revoluciona Madrid, que esperaba recibir hasta tres millones de visitantes. Nos gusta como somos, nos gusta nuestra pluma, nuestros colores, nuestra capacidad de hacer de la fiesta una reivindicación, y de la reivindicación una fiesta. ¡Feliz Orgullo! ¡Feliz World Pride! ¿Quién nos iba a decir hace 47 o 40 años que íbamos a conseguir eso, que de perseguidos, discriminados, reprimidos, etcétera, pues la ciudad erige un pequeño monumento en memoria de todas estas personas? En la España franquista de 1970, Armand de Flubia era otro. Se hacía llamar Rugger de Gaimón. Con ese nombre, este barcelonés de 86 años, abanderó el incipiente movimiento gay en nuestro país. Eran tiempos en los que mostrar en público conductas homosexuales, como besarse o abrazarse, se consideraba delito. Éramos la escoria lo peor de lo peor. Éramos unos hombres que habíamos abdicado de nuestra condición viril para convertirnos en medios mujercitas o así. Y yo había oído a más de una madre decir que prefería un hijo criminal o mongólico a un hijo maricón. La mecha en defensa de los derechos de los homosexuales prendió el 26 de junio de 1977, Aquel día, una manifestación no autorizada discurrió por las Ramblas de Barcelona para pedir la abolición de la Ley de Peligrosidad Social, el instrumento legal para reprimir la homosexualidad. Fue el germen de las grandes marchas de hoy. No se nos olvide sobre todo a las personas más jóvenes que el orgullo implica reivindicación, que ha habido personas como Armandes Fluviá, padres del propio activismo LGTB, que son los que nos han hecho el camino para que yo hoy mismo, con 26 años, pueda decir que soy hija del matrimonio igualitario, hija de una sociedad ya no solo libre, sino igualitaria, aunque la igualdad real todavía quede un camino por construir. Subversivas es una exposición que conecta a los veteranos con las nuevas generaciones, un recorrido por 40 años de reivindicaciones hacia la igualdad jurídica. Cambios en las leyes que, a su vez, estimularon cambios sustanciales en la sociedad, la protección legal de la orientación sexual, los años oscuros por el azote del SIDA o el matrimonio igualitario. Yo he vivido todo el progreso de esta manifestación, precisamente. Y la he visto de ser 50, 70 personas bajando por la calle Carretas de Madrid a ser 3 millones en la misma ciudad. Y me dijo Mario Vargas Llosa hace poco, una cosa que me encantó, me dijo, Boris, es que esta manifestación significa lo que ha cambiado España, lo que ha cambiado este país. Y es un ejemplo para el resto del mundo. Madrid se ha convertido estos días en la sede mundial del orgullo y la capital ha abrazado el acontecimiento con entusiasmo. En las fachadas y monumentos, en los comercios, la ciudad se ha engalanado con la bandera multicolor. La ocupación hotelera está prácticamente al 100% por la llegada masiva de turistas. El otro día salió un estudio que el ayuntamiento invierte 3 millones y retorno para la ciudad son 397. Eso es una barbaridad, es una maravilla para la economía. Entonces, señores, no pongamos piedras, intentemos todos convivir, llevarnos bien y hacer de verdad que esto sea una celebración, que es una celebración con sus reivindicaciones. Pero tenemos que celebrar que hemos llegado muy lejos y tenemos que estar orgullosos y contentos. Los grandes museos, piedra angular de la oferta turística madrileña, proponen otra lectura de algunas de sus obras, más allá de lo puramente estético. En el Museo del Prado, un itinerario de 30 piezas de su colección permanente, constata la presencia de relaciones e identidades fuera de la norma o de apariencias ambiguas a lo largo de los siglos. Los artistas, la historia está llena de hechos. Hechos que muchas veces han tenido una cierta incomodidad precisamente para la propia historia del arte, para las instituciones, para las morales del momento. La historia de Ganymedes es una historia de amor entre uno de los dioses, el padre de todos ellos, Zeus, y un muchacho, un príncipe griego, troyano, del que se enamora nada más verlo. Es interesante la forma que elige Rubens para representar este amor, porque el águila, desde luego que se apropia profundamente del cuerpo del muchacho, y el artista interpela a la relación entre ambos a la hora de elegir la posición del carcaj y de las propias flechas que se conservan dentro a pesar de su posición antigravitatoria. En ese sentido, es una alusión directa a las relaciones que ambos van a establecer a continuación. El epicentro de la celebración está en Chueca, que se ha blindado con excepcionales medidas de seguridad para impedir cualquier tipo de incidente. El barrio que antaño fue su refugio, hoy es el gran escaparate de la diversidad sexual y de género. Quedan asignaturas pendientes, como la homofobia, o recordar que cada letra del acrónimo LGTBI representa a un colectivo. Transexuales, bisexuales y lesbianas reclaman mayor visibilidad. Somos la letra L, estamos aquí, somos las lesbianas y queremos ser reconocidas y queremos ocupar el lugar que nos corresponde. Más por otra parte, es difícil porque sufrimos invisibilización dentro del neutro general, colectivo homosexual, colectivo gay y tenemos que hacer una lucha por empoderarnos, por salir del armario con potencia, por reclamar nuestro lugar dentro de nuestro colectivo. Lo más importante, yo creo, es que culturalmente no haya necesidad de armarios, porque la gente que está en el armario sufre y queda marcada para el resto de su vida, porque siempre va a tener detrás ese armario. Yo quiero para el futuro que no haya ese tipo de armario. Dentro del colectivo, el llamado Orgullo Crítico pide mayor espacio para la reivindicación en medio de la fiesta. Hace más de 40 años, lesbianas, gays, transexuales, tenían que verse en locales clandestinos, en los conocidos como cuartos oscuros, hoy pueden vivir sin ocultarse fuera del armario y expresar sus sentimientos en libertad. Y expresó el mismo condo del colectivo. ¡Otro pan? ¡Por la reivindicación! 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 Gracias por ver el video.